Rafael nació un 18 de diciembre en Bogotá, Colombia. Poco tiempo después, su madre, Marta Rincón, se lo llevó a Cúcuta, donde creció sus primeros años. Se caracterizaba por ser un niño creativo, cualidad que lo acompaña hasta hoy día a sus 44 años. Siempre fue un poco tímido, pero muy aficionado al fútbol. A veces un poco gruñón, pero siempre conservando la elegancia que lo caracteriza. Hoy, en su cumpleaños, lo estamos celebrando todos sus familiares y amigos, para hacerles saber lo mucho que lo queremos y lo súper especial que es en nuestras vidas. ¡Bienvenidos al... ¡Choco de Barra! Hola amigos míos, bienvenidos a una nueva emisión del Show de Barra. Y el protagonista del día de hoy es muy especial. Yo les daré unas pistas a ver si ustedes, estando en casa, adivinan de quién se trata. Yo diría que muy catano, cuarentón, ya cincuentón, muy canoso, usa lentes, muy clásico, recién casado con una esposa bellísima. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de Rafael. Y yo me encuentro hoy con la mamá de él. ¡Hola señora Marta! ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien, bien. Bueno, cuénteme cómo era Bellayo de niño. Bueno, de niño era un niño muy simpático. No era llorón, muy alegre. Le encantaba jugar con carros. Y bueno, una anécdota de él, de chiquito, graciosa. Bueno, cuando estaba un poquito más grande, le dio porque estaban de moda los zapatos Nike. Entonces quería que le compraran unos zapatos Nike de cuero traído de los Estados Unidos. Yo tenía en esa época una amiga que iba a los Estados Unidos y por el cargo nos traía cosas. Entonces que le trajera los zapatos y yo se los encargué y resulta que se los trajera y se los puso una vez. Y después no se los volvía a ver. Entonces le pregunté a Rafael Eduardo y los zapatos. Entonces no me decía nada por los zapatos. Cuando fui a ver, le dije, bueno, tráigame los zapatos porque ya no lo espero más. Entonces fue y me trajo una tira así de troncos porque había hecho el negocio que había cambiado los zapatos por siete troncos. ¿Y qué tal ese niño tan traviesa? Bueno, nosotros vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más del show de Farra. Adivina el personaje. Mi amor, cálmate, cálmate. Cálmate, tranquilo, que ya va. Y ya volvimos con más del show de Farra. Y ahora yo les traigo un invitado muy especial. El único sobrino de Avellayo. Y hagamos que aparezca mágicamente. ¡Aplausos para Santiago! Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien. Cuéntame una anécdota muy divertida de ti. Bueno, cuando él siempre llega a Caracas siempre vamos a los bolos y cuando estoy comiendo él me dice que no sé qué y que me pare de hecho. ¿Qué tal ese tío? Y bueno, ustedes no se muevan de sus casas que ya hablamos con más del show de Farra. Y viene una invitada muy especial y chiquitica. Y ya regresamos con más del show de Farra. Y les cuento que aquí en el estudio ya se encuentra la sobrina más pequeñita y traviesa de Avellayo. Y ella es Camila. ¡Aplausos para Cami! Bueno, Cami, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame una historia muy divertida que tengas con tu tío. Bueno, cuando vendiera de Caracas pues vamos a Sabina a tomar postes, a Ando y pues... Y pues... Y cuando vendiera pues también... Venimos y jugamos con él gracioso, muy divertido y pues jugamos. ¿Y tu tío se regaña? Pues a veces. ¿A veces? ¿Es un poco gruñón? No, tanto. ¿No? ¿No tanto? Bueno, y ahora nos vamos a otra pausa de comerciales y ya hablemos con la otra sobrina de Avellayo. Adivina el personaje. Te pone caliente cuando escuchas este perreo. Tú me quemas, me quemas. Mi amor. Tú quieres estar escuchando estas canciones. No son, no son apropiadas para tu edad. ¿Por qué no escuchas más pop o músicas más apropiadas? Bueno, ahora es mi turno a presentar y yo voy a presentar nada más y nada menos que la hija y sobrina de Rafael, Mariana. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos! Ese tío sí es engañoso, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora venimos a un corte de comerciales y ya volvemos. No se despeguen el show de Farrak. Bienvenidos de nuevo al show de Farrak. Bueno, hoy tenemos a la hermana de Rafael y también mi mamá, Carolina. ¡Puf! ¿Tú no eres mi mamá? ¡Puf! ¡Puf! Bueno, Carolina, muéstranos una anécdota de tu hermano. Una anécdota. Me acuerdo cuando vivíamos en la casa de mis nonos, mi mamá los mandaba a estudiar. Y entonces, para salir a la calle siempre decía, ¡Ah, Gonzalo Jiménez de Quesada! ¡Uy, yo me lo sé! ¡Basolulia de Balboa! También me lo sé. Decía que yo había estudiado y eran mentiras para salir a jugar a la calle. Y otra que también me acuerdo, era que en una época, como yo tenía como 13 años, me gustaba ponerme las planeras de él, la ropa de él. Y a veces me las prestaba y otras veces no. Y cuando no me las prestaba, que era generalmente, entonces yo lo que hacía era o me llevaba la camisa debajo de mi camisa, o en la cartera llevaba una camisa de él, y en la calle me cambiaba. Y a veces me pasaba que cuando llegaba a la casa se me olvidaba que tenía una camisa de él. Y esa era la pelea porque era haber errado las cosas sin permiso. Bueno, vamos a ir a una pausa de comerciales y volvemos. Hola amigos, de nuevo ya regresamos con más del show de Parra. Y ahora viene la sobrina de Avellayo, ¡Sofía! ¡Aplausos para Sofí! ¿Cómo estás Sofí? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, cuéntame una anécdota muy divertida de tu tío. Bueno, no tengo una anécdota con mi tío. Cuando él viene de Caracas, donde él llega, siempre hacemos como un reto de canciones, que hay un... Yo amo el reggaetón, pero a mí el reggaetón es mi sangre, yo lo canto, esperando 24 horas, 24 a 7. Bueno, me encanta, pues mi tío es un género que prefiere tener de lejitos, por decirlo así. Bueno, entonces, mi tío dice, vamos a hacer un reto, digamos 20 canciones, los pollitos dicen cosas así, pop, de lo que sea, pero no puede ser reggaetón, no puede ser cárceles vulgares, ni cosas así. Pero la otra vez, la última vez, hicimos 100, pero yo llegué a 90. Un reto muy difícil, ¿no, Sofí? Complicado con este tío. Bueno, como me encanta, no es fácil. Bueno, ¿no tenés un poquito, Sofí, algo especial para tu tío? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! Bueno, vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más del show de Farra. Estamos con la siguiente tontuza, Eliana. ¡Hola! ¡Hola! Hola, Cami. Cuéntame. ¡Ah! ¡Uy, ese no sé! Cuenta una bolita de tu mano. Bueno, de chiquito me acuerdo de él, lleno de palos, con unas pijamas, que era como guayumbés, framelitas, como con un cinturón, y en el cinturón metía bastantes palos, gorditos, por cierto. Después me acuerdo de una época ya como adolescente que le dijo que no se le podía limpiar el cuarto, el cuarto era lleno de telarañas y tenía unas botellas con unas velas llenas de esperma. Y siempre en ese cuarto había una botella de Coca-Cola de un litro. Entonces yo llegaba al cuarto, la marcaba yo misma con el dedo, decía, hasta aquí puedo tomar y tomaba, otro poquito. y se la uní, se la dejaba en el mismo sitio para que él no se dé la cuenta que yo le había tomado una canción. Bueno amigos, como en el show de parra tenemos tantas sorpresas, ahora tenemos dos invitados súper especiales día streaming, desde Berlín. Es Estefanía y su guapo novio italiano Diego que tiene un mensaje muy especial para Rafael. Vamos a verlo. Hola Rafa, feliz cumpleaños. Un poco atrasado pero el regalo, este regalo es el más importante. Recuerdo que fue una que fue súper, súper graciosa fue cuando hace tiempo que estaba durmiendo en mi cuarto y era un día que no sé por qué no era del colegio o algo así pero siempre tenía el equipo de sonido, la alarma para despertarme como a las 6 de la mañana y siempre la ponía así a todo volumen porque si no no me podía despertar. Era Lenny Kravitz. Rafael durmió en mi cuarto y la alarma estaba activa y era como que a las 5 de la mañana y empezó y hasta casi le da un impacto así que agarró el equipo así que lo destruye. Eso fue una. Y bueno, siempre me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, súper chiquita, me encantaba estar con él en su cuarto y estaba obsesionada así que todas las noches me iba a su cuarto a hablar o a jugar veo veo o a que me contara algo, me explicara algo. Me acuerdo que una vez me explicó que era el 3D y también que en el cuarto de él había un hueco en la puerta y entonces él le puso un póster detrás para que no se viera para adentro y yo le abrí micro huequitos y yo no vigilaba por esos huequitos así que lo veía durmiendo acostaba en la cama yendo siempre. Menos malo. Bueno, ya eso es todo. ¡Feliz cumpleaños, Rafa! ¡Feliz cumpleaños! Y en el show de Farra no puede faltar el hijo del protagonista. Eso sí, hablar con el hijo fue terrible porque hubo un mal genio muy serio pero por fin consigué un video del hijo de Rafael Trino. Vamos a verlo. Bueno, amigos del show de Farra, esto fue todo por hoy. No, no, no. ¿Cómo iba a faltar la persona más especial en la vida de Rafa? Nada más y nada menos que su bella esposa Vía Streaming también le mandó un mensaje muy hermoso, muy cariñoso y muy cuchy. Vamos a ver a Silvia. Cuchy, bingüi, bingüi, cunchy, cunchy, my cuchumbi. Esa es la mejor. My cuchumbi. Mi amor, feliz cumpleaños. Cumpliste hace unos días pero adivina, este es el cumpleaños especial. Y por eso cumple dos veces o tres, no sabemos, vamos a ver qué sucede. Mi amor, te deseo todo lo mejor. Son muchas cosas, muchos cuentos, muchas anécdotas, mucho arte, muchas letras, mucho hogar, mucha familia, muchas cosas que hemos vivido juntos. Y que te agradezco cada día por permitirme formar parte de tu familia y por que juntos estamos creando una gran nueva vida. Este, la anécdota, no sé, más memorable para mí es ese día que cruzaste en aquella esquina de una empresa en aquella esquina en aquella esquina. Gracias por tus verbos. Gracias, mi amor, por ese día. Gracias por todo. Gracias porque sin duda eres una de las personas más especiales que existe en este planeta. Gracias por todo tu amor y a disfrutar, a disfrutar la vida, a disfrutar el arte, a disfrutar las letras, a disfrutar todo. Te amo. Me quitarán de quererte llorona. Una anécdota que no puede faltar y que fue muy graciosa fue el día que estábamos llegando a París y el señor Rafael pretendía pasar por el metro de París con un ticket de Madrid. Lo más gracioso fue que se puso a regañar al policía y a decirle que él acababa de comprar el ticket y que por favor no entendía que era lo que sucedía. El ticket era de Madrid, estábamos en París, ¿qué podría estar pasando? Sentimos no estar ahí para felicitarme pero desde aquí te mandamos muchos saludos y abrazos. ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Rafael! ¡Hola, Rafa! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, te deseo desde el equipo lo mejor de tu familia de mi hija que pronto nos veamos en una fecha muy especial espero que alguna vez estemos todos juntos y con lo más pronto. Un gran abrazo. Saludos, hermanos, te lo pases bien y bueno, nos vemos pronto. Otro año más, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Rafa! También de mi parte y de todos aquí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared ¡Resistiré! Erguido frente a todo